I love you so much, baby. Mi amor, anoche, veniendo de Puerto Plata, en la gisvela, fue un sueño maravilloso. Ese es implante, este. Miren, me gusta, ¿eh? Es el derecho. Es implante. Son hechas. Mi amor, una vez más soñé contigo, y a la verdad, yo necesito decirte que yo no me voy a dar por ti. Y a mi, 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 a mi. O sea, me va a dar un fin. En tu amor, en tu corazón, que es hora de ser feliz. Mira a mis ojos y ya nací por ti Te deseo a morir Que la gente mira la gracia ojalá Se tiene por ti y por ti Si no te interesa Se tiene por ti y por ti Te deseo a morir Que la gente mira la gracia ojalá Se tiene por ti y por ti Te deseo a morir Te deseo a morir Te deseo a morir Que la gente mira la gracia ojalá 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 Amén. 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 Llámbelo, wey. Es un rumor cerrado. Gracias. Oye. No, wey, acá.